¡Hola RemiPlayers! ¿Qué tal están? Bienvenidos a otro video por aquí, mi nombre es Remi RemiPlayers Ya que estamos en otro vídeo de las Dayoners de Twitch, que ya echaba de menos esto Ya saben que he estado un poco desaparecida, pero bueno, los que me sigan por las redes, los que estén en Discord Que ya saben que tienen todos, 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 todos los sitios que les acabo de decir Aquí abajo en la cajita de descripción, solo van, pinchan, entran, Discord, Instagram, lo que quieran Y así están al día conmigo y con todos los RemiPlayers Y ya hubieran sabido qué ha pasado, que en verdad no es que haya contado nada Pero solamente hubieran sabido que no iba a subir vídeos, que no iba a ser directos, pero por problemas personales Pero que bueno, que ya está todo solucionado, esperemos Y nada, que aquí estamos con otro vídeo, que hoy tenemos vídeo, que mañana hay nuevos vídeos Y que tenemos por aquí con vídeos todos los putos días, hasta que... No se entiende YouTube, ¿qué les parece la idea? Espero que les guste No se pierdan este pedazo de vídeo de las Daycon, nueva temporada y... Vale, voy a ponerlo aquí porque así... o no... puedo verlo... A ver, estaba comentando, acabo de empezar la... la temporada Ya me han puesto en situación a Nexomon y Sergio un poquito de cómo va la cosa y tal Que iré investigando, ¿vale? Igualmente No tengo nada, no recuerdo bien de cuándo fue esto Vamos a ver si tenemos algo interesante A ver... a ver... hostia ¡Oh venga, reviva! ¡Quince días! Sí, quince días, ¿dónde está Monkey? Quiero ver esa carta de ángel, gente, echen de menos a la mejor pareja de Twitch junto Es verdad, a ver, ya han pasado dos semanas Que hace que... que empezamos a hacer directos separados Aunque esas dos semanas hemos estado un poco haciendo directos, pero bueno Digamos que sí ¿Cuál es su opinión? ¿Les ha gustado? ¿Ha ido para bien? ¿Para mal? Tenerlos pues uno por un lado y otro por el otro Que al final también hicimos un poco de prueba Sí, dos semanas separados Den su opinión porque para nosotros es súper importante Aunque no se lo crean, de verdad, es súper importante De verdad Vale Pero no A ver... no Vale, pues con todo esto nos vamos a mirar la zonita Pero pasa al menos a tirarme un beso, Monkey Te lo juro Vale Como no sé de qué va, pues yo voy a ir con la misma Porque sí, porque no tengo ni idea Yo voy a ser como nueva Bueno, no tengo ni idea de qué va y tal ¡Uy, que viene! Hay veces donde no se puede estar en ambos lados F Vete al bar de una No sé qué me va a deparar eso Me lo dices riéndote y yo creo que me van a matar El evento de este Más tarde no lo quiero Es imposible, vale El bar ¡Uy, el bar! ¡Hola, bar! Mira qué mono Hombre Ah, es pacífico ¿Seguro? ¿Seguro? ¿O me estás trolleando? Hombre Monkey, podemos pensarnoslo Vale Hola, ¿qué tal? Hostia Pacífico Ah, vale ¿Será este hombre? No, esto no es para comer Serieta No, no es para comer Hostia ¿Eh? No te muevas Veo en tus ojos que eres capaz de asesinar Pero Sí Así que has venido Siguiendo los gritos, ¿no? Es admirable Necesitamos más Adiós Has matado a alguien Y lo he dejado ahí De verdad ¿Me estás contando eso? Oiga, pero ven aquí A ver Hola, Termi ¿Qué vas a quedar aquí? ¿Qué vas a quedar aquí? O... Bienvenido por ti, ¿eh? Increíble Sexy, siempre Bueno, a ver A ver, porque sé que aquí te dan las versiones Pero, oye Ah, que tengo que entrar dentro de la casa Ah, amigo ¿Cómo se entra? Ah, que es festivo Ah, que es festivo Que cara Una transmisión Gots Ah, que es festivo ¿Qué es esto? Vale, pendiente Resparadiza Alguien está dejando un rastro de cadáveres Por ahora no está clara Qué conexión hay entre la víctima El ayudante no tiene muchas esperanzas Pero siempre hay una pista Esperando a ser descubierta Solo hay que tener paciencia Vale Eh... A ver, Romy Esta vez que te aconsejen La de Somón o Sergio Y que puede... Que quede registrado Y esta vez te dicen De sacar las armas del buzón Yo esta vez No me hago cargo Bueno Está la señora Speak Por cierto, espérate Vale Esta es la señora Speak Abierta Solo digo eso Así que... Por si acaso Tengan que decir algo Ya quedará Más que reflejado Vale, a ver Un quinto de churros Y hay gente, ¿no? Un quinto de churros Cerradas por el otro lado Aquí hay algo Uy, mira todo lo que me han dado Para pintar la mochila Te iba a decir Una moto Tostadora Allí Allí está la tostadora Alta referencia La luz del interior Se ha roto Pero sigue funcionando No sé Alexomón08 Dice Daki Yo nunca he dado ideas De sacar cosas del buzón XD XD En caso contrario Es Sergio Oquer Para nada Yo recuerdo que una vez lo hiciste Una cosa me dijiste Saca todo lo que tienes En tu mochila En tu inventario No sé qué Y yo lo hice También dijiste Que usar aquel Para la zona verde ¿Ves? Hasta más que se acuerda Tío, ¿qué tengo que hacer? Con quien tengo que hablar Y un montón de peña Las cosas del buzón Están Para usarlas ¿Ves? 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 Más gente como Termi Coño Una ropa Kevla Todavía tiene pesadillas En ese momento todavía está Kevla Kevla No, por favor No Kevla No Pero no Usa la ropa Kevla Para hacer una verde No sé de qué estás hablando Yo esas cosas No las suelo hacer nunca Nada Ay, coño ¿Cómo se hace? Por favor Me pueden decir Con quien puedo hablar Para las misiones Que parezca una rétara Aquí dando vueltas Por favor Si no me voy Vale, sí Pero ¿qué tenía que hacer? En plan ¿Cómo hago esto? No me dejan No Pista Según el ayudante Según el ayudante Los testimonios De los testigos Nos han permitido Determinar Dónde fue vista Por última vez La víctima Ahora tenemos que averiguar Qué está haciendo Qué estaba haciendo Con el viejo En el viejo motel Abandonado De hace 1987 Dice Romy ¿Tienes pintura blanca En tu base? ¿Tienes pintura blanca En tu base? Yo creo que sí Algo A ver Venga, vámonos Si, porque estaba hablando De Josefina Josefina Está por encima De todo el mundo Yo no te he visto Secundaria Vale No tienes esto aquí Por lo que no me pierdo El piel Nada más Vale De que haya un motel Se supone, ¿no? Voy a casa A buscar Cositas Obvio De hecho Voy a abrir Voy a abrir Voy a abrir Me cuesta No, ¿cómo se llama esto? Predicción De hace 1987 Dice no Alex Una vez sola Y ya A ver No me da De segunda No me pongo 10 minutos Vale, ya tienen Predicción Gente Ya sé Cómo se apaga La predicción Vale A ver No sean cabrones Por favor Piensen en mí Y tal Pinturitas ¿Dónde te pongo yo Pinturitas? Si tenía blanca Una Para nada No sea falta No sea falta Rayos Vale El motel El motel Ya lo tengo Más que He visto Voy a llevar Agua Por su casa Aquí Creo que no tengo Curaciones Ni nada Por decir Me voy a llevar Comida Y armas Más A ver Bueno Mira Por lo menos Sé Que Alex No también Confío Y hasta Creo que estáis Como tal Eso bien Me usas Todos Y Nada más Porque yo no tengo Más No tengo Más Verdad Aquí no sé Tengo 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 Cuatro Vachas ¿Por qué? No lo sé Y sabes Que también Me estoy pensando A ver Que llevo Un sim Vale Las vallas Vaya Vaya Donde vayas Las lanzas Que el motel Con lanza Se puede hacer Sí Sí Me da la papita Hola Bueno Gente pues Parece que volvemos A nuestros inicios Volvemos al motel ¿Se acuerdan Cuando Vimos el motel En dos vídeos Pues la haré En tres Acabo de ir En tres Vale Bueno Voy a ponerme Esta A ver Lo hago todo Con el ratón Con el ratón Sí Con el ratón Pensé Lo he hecho bien Ah que te tiene La modificación Y me acordaba Y me acordaba Que te tenía La modificación A ver Que estaba dando Un ataque Porque puedo cerrar Esto Vale A ver Por favor ¿Dónde están Las pruebas? Vale Una está aquí Prueba encontrada Vale Cuatro puntazos Cuatro puntazos Chaval Eh Revisa los cadáveres Ah vale No sé que también pueden tener Vale Ahora los reviso todos Los cadáveres Tienen como frasquitos Si juntas Se hiciste Tocas un ticket Para que te den Un diseño De moto O mochila Ojo Perfecto Venga Vamos a revisar Cadáveres Vamos a coger La madera Que recuerden Que vamos a hacernos También esto Con Con lanzas Solo con lanzas A ver Que tiene este señor La chisme caca Monkey the cloud Dice lanzando besos 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 Como la llorona Ah, y si matas bosses te dan más puntos y más frascos. A ver si por aquí tenemos más cositas. Ya subimos. Porque ya estamos aquí, ya hacemos todo. Yo si vengo aquí, lo hago todo, ¿vale? Bueno. La verdad que el Justy ayuda bastante. La verdad es que se traba. Aquí está jugando el teclado y está volando. ¡Qué bien jugaba el teclado! Para nada. Para nada. Mira, esto me viene de lujo. La piedra esa no se pasa a mí, pero bueno. ¡Adiós, adiós! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Oye! Pero mira. En el tema de pasar lo mismo también. En el danos zombicos. ¡Oye, se marchó! ¡Adiós! No hace falta. Vale. Esta madera está aquí tirada. Yo nunca la he entendido. Mira. Ah, tú que tenías aquí. ¡Caquita! Mira. Ahí hay otra. Va con un poco de delay. El pobre. ¡Piu, piu! ¡Piu! 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 Sabemos todo. Vale. Abrimos aquí. ¡Acu! Nunca había escuchado este sonido, tío. Siempre lo digo, pero es que es verdad. ¡Oye! Tienes cositas. Ah, que aquí hay que hacer esa mierda. Ni me acuerdo. Bueno, ¿está aquí el primer vídeo en el motel? Oye, perdona, ¿no? Yo no me acuerdo cómo fue. Me gustaría ponerlo algún día, porque no me acuerdo cómo fue en serio. Porque miraste por fuera, media hora... Alexomon08. Dice BOOM. BOOM, mira tú. Claro. Todavía recuerdo que me decías, bueno, en el motel hay un jefe súper difícil, no sé qué... Lo tengo a mí fuera de grabación, ¿no? Les murió de la cuerda ni tal. No sé si lo recuerdan, pero yo jugaba... A ver, ¿para este qué hacemos? Con este vamos a jugar así. Sí, mejor. Con esto no sé si me darán. Parece que alguien rompió la ventana ¿Quieres dejar de meterte conmigo? De hace 1987 Dice Romy Me acuerdo un vídeo que hiciste El motel en hora y algo Si es verdad, es verdad, yo lo mejoré Hola ¿Pero por qué coño motos que muero tío? ¿Por qué eres esta mala persona? Señor Maduro Yo sí voté que sí morirás en el motel Romy Ando de la ventana Mabe en directo Mabe en directo Hola El mundo se va a acabar Sí, sí Sí, sí Es verdad, es verdad Es verdad que hice un vídeo del motel Que me ha dado hacia rápido Y me acordaba ya de eso No me esperaba ver a Romy Hasta ahora Ya veo por qué siempre que entro a chismear Nunca los veo conectados Hasta ahora Madre mía Aquí tengo que romper esto Míratelo bien A este lo ver A este lo mirar O sea, que no Que yo estaba equivocado Que estaba al revés El reloj Son 12.40 Yo pensaba que hacías stream a las 2 Como siempre Vamos a ver Vamos a ver Muy buenas bolitas Perdón A las 2 No A ver Tienes el mismo horario que Alexomón Vale En marzo Creo, abril En España se cambiaba la hora Y se supone que también En otros países Vale Se le daba Una hora para adelante O una hora para adelante No me acuerdo No me acuerdo Pero la cosa era esa Que Hasta octubre O algo así Cambio otra vez la hora Y volvamos otra vez a la normalidad Y antes Bolita ¿Qué tal estás? ¿Qué? Que se llama Bolita Y punto Vale Ya está Es de modo cariñoso ¿Te quieres dejar De ponerte con este ¿Ves? Uy Uy ¿Por qué puto? Que no había visto Que me teñí el pelo ¿Sí? No Tú eres Mabely De verdad ¿Mabely? Pero si Colgué la foto Ni estaba De nadie Comenta Es verdad Yo Mabely Llegas a una edad Y ya se te olvidan las cosas Alexomon08 Dice Bolita 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 Mabe 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 Si tienes una edad Es claro Pero bueno No te preocupes Ah Que estás tú aquí Si Antonillo Antonillo Es que es Antonillo Es que es Antonillo Ahora yo si es Antonillo No es Anton ¿Quer? Bolita o Kerr 2 Me da igual Bolita Bolita Voto por quitarle la opción De Speak Alexomon La tienen todos También la puedes usar tú Yo en el mío ya dije Que lo voy a poner Mabe Yo ya en el mío Dije que lo iba a poner Pero solamente Para moderador Y Dips Ojo Ojo Alexomon08 Dice Arroba Maverick JV C Voto rechazado XD Voto rechazado A ver me desaparece Esa voz Ah Bueno ¿Puedo saber quién? A ver Venga Gente si todo sale bien Que esperemos que sí Mañana Te viene algo muy grande Muy duradero Pero ¿Esto es otra prueba? No se lo pierdo Siempre se te olvidan las cosas Vendele la mercancía A Joe el Gordo Y punto Tiene buenos precios Y un perro alucinante A veces me apetece Pasarme por allí Solo para verlo Vale Pues ya está No Bueno no vamos no Uy este hombre ¿Quién es? Ah 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 que susto No se pero no me vas a... ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Dice Big Fish Glitch Lick Max L.O.L. Crarimo Este pelo Punoco Concha 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 No invoquen No invoquen Por favor Un directo pacífico En invocaciones Por favor ¿Quién es? Guiño, guiño Vale a ver ¿Y esto qué era por cierto? Hoy tengo principales vistos En el monkey alfa En el monkey bravo En el monkey infectado En el laboratorio Se ocunden en el motel En la granja Y en la isla muerta Mientras no esté Valvega normal Es verdad En ayer no sé qué hizo En el apower mirror Dijo bye bye ¿Cómo? No Hoy no Hoy no Y vamos a banear a monkey Por favor ¿Por qué a monkey? Porque te acabo de ver Diciendo que sí Por eso ¿Hola? Yo qué sé Yo qué lo veo con esto ¿Tú eres tonto? ¿Qué te pasa? Alexomón 08 Dice PPP pero PPP pero Maverick 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 Estoy empezando a pensar Que eso lo viene Para ponerme los 5 minutos Podrías encontrar algo útil Durante una búsqueda En la compra se ha recibido ¿Cómo se sube de nivel? Por lo menos tengo esto ¿Cómo se sube de nivel? ¿Aquí? ¿Aquí? ¡Aquí! ¡Aquí! Mira eso A mí me equivoco A mí me equivoco Vamos a seguir todo ¡Bien! Digamos que así En el letrero Hay las misiones que hagas Te dan puntos ¡Ah! Vale Siguiendo un chivatazo anónimo Hemos descubierto Una base de saqueadores En la que los lugareños Venden mercancías robadas Su líder podría saber algo Pero deberíamos ir con cuidado Sin llamar la atención Pues no sé No lo sé ¿Por qué? 80 niveles ¡Hostia! 7 niveles Coño Pues sí que dan puntos A ver ¿A qué me han dado? ¡Bien! Romy Va bien equipada esta misión Esta misión sí ¿El qué? ¿Uy esto? ¡Oh! ¡Qué chulo! ¡Detective! En el 20 A ver ¡Oh! ¡Ojalá! Los tics Ojalá Ojalá llegara al 40 Tío Vale Pues Nos vamos Nos vamos en Conocimiento A ver A ver Ahora lo miraremos Evento Una base de saqueadores Bien Fustuidad Dice que en ella Acaban muchos ojos Perdidos Vale A ver Vamos a ver Nivel 50 Nivel 50 No Ni tan mal No me gustan las ruedas Realmente Ni tan mal Tampoco Vale 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 Me llevo la Glock La Glock El arca Ropa tecla No Que después Me pega No quiero No quiero morir No me voy a pregustar Vale La llevo ya Hasta aquí La buenas nuevas mejor ¿La buenas nuevas? ¿La buenas nuevas? Buenas nuevas aquí Eso significa La noticia ¿Qué? ¿Cinco minutos? No Ya pasaron cinco minutos Ya pasaron cinco minutos ¿Qué tal? ¿Qué tal? En serio No, no, no Ni se te ocurra Ni se te ocurra Ay, perdona ¿Estás bien? Voy a denunciar Ay, perdona Eh, si estoy aquí No me voy Yo de puta No me voy Y ahora pa' qué hablar Diez escopetas Y cien Acá No me tiente No me tienten Tien, tien, tien Tien Dice Sin llamar atención Yo me llevo pistola ¿Qué tal? Es mejor trabajar con sigilo, señor no se hagan, sí. Cuando en una misión el sigilo es opcional. Me parece bueno. Se iba, el tío se... La dejaste en ropa interior a la pobre bot. Yo se me hicieron la S a los Rambo. Termino, no esperaba menos de ti, Termino. Ah, sí me gusta, hombre. Termino igual. A ver. Vale, información obtenida. Tengo que recoger información de ahí, eso se supone, ¿no? Cerradas por el otro lado. Sí, me detengo hasta aquí. Ya empezamos. Realmente es misión... ¿Cómo que es complicada? No. No te creo, Kerr. Vamos a ver qué tenemos aquí. Hagamos una apuesta. ¿Muere Romeo o no? Pero que está ahí, está un bote. Sí, pero aquí tiene el motel. Y el motel va a morir. Y cerrar la puerta. La pol. Bueno. Bueno, pues hagan la apuesta ustedes. Por aquí no me deja entrar. Y cómo doy la vuelta. Aguño fue. Me voy a curar porque ya me están dando pa'l pelo, ¿sabes? No, no. Los otros están sordos. Bueno, ¿me oigo? Realmente en este juego si quiero un chico. En verdad este... Hostia puta. No tengo. No, espérate, espérate. Me tengo que poner esto. Ahora sí se lo pone. Ahora se lo pone. ¿Te veo miedo o qué? Ah, mira, sí tengo pantalones SWAT. Es que le gustan a la gente, ¿no? Me están atacando, te lo juro. No he comprado el motel. No, porque me dijeron, vete. Y yo me fui. Yo honestamente salí por patos. Salí por patitos. Después me cansé y fui con traje tácticos y machete. Pues voy a hacerte caso. Voy a ir con traje. No, perdón. Con esto voy a ir. Dios. Dios. Mamadísimo. Voy. Voy, que no es poco. Por saco. ¿Cuántos son? ¿Cuántos son? No, 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 no. ¿Cuántos son? Te ayudo. ¿Qué? ¿Qué viene? ¿Qué viene? Yo. Pero es que no puedo. Porque solo tengo una pantalla. Antes era más fácil. ehh... predefinir la... ah coño es por el otro lado por lo que tu has sido eh Mabel porque? que ha pasado? quien se ha quejado? a ver te vas a dar la vuelta o no te vas a dar la vuelta? si Mabel ya tenemos el pc nuevo siiii justo acabamos de enseñar el pc, el unboxing y tal lo veras en youtube vale cuando le metemos green hill? cuando le metemos green hill? espérate este tio tiene algo a ver te puedo sacar? me da miedo esta gente porque no se que tienen preparados para que muera? oh tiene pistola tiene pistola son dos cojo pistola pues dale por aqui me viene y no se que a la parte de... y ah 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 e uuuu he pasado mi edito Tom, cuando yo te ayudaré a entrar Espero que busque algo con lo que esforzar la cerradura Listo, vamos, venga, vamos a forzar la cerradura Este nada más que tiene pantalón, no estoy en ningún ya ¿Dónde va? De aquí Ah, que había otro aquí ¡Hola, perrito! Sí, sí, ¿verdad? No me quede desprisa, ¿por qué? Hostia En dos días a la hora habitual y no llegues tarde, sabes cuánto voy a esperar Coño, pero si tienen prisa, ¿qué hago? Cojones No se te escucha nada Hola, Maverick Vale, voy a ver si puedo abrir a este Que me da cosa dejarlo aquí, ¿sabes, putado? Pobre hombre ¿Pero no me dejan abrir esto o qué? Pues no, ahí te quedo Lo siento, tío Uy, aquí no era Pégate Mira por aquí Me cago en la puta La madre Hay dos tíos más ahí Ah, o sea Pero tenía eso en sí O sea Lo tengo, no puedes irte Adiós Hola ¿Me prestas la sierra, por favor? Sí, ya está, porque por aquí no tengo escapatoria Vale, me ha vendido Va, me ha vendido Me ha vendido Me ha vendido Ya te lo pasan ¿Qué pasa? Se ha perdido ¿A, perdido? Pudiendo haberla cortado Sí, ¿verdad? Enorme ¡Bien! Es que vamos a ver Voy a forzar la cerradura Voy a encontrar la llave Está tiesto Pobrecito No te da pena Bueno Oye, ¿cómo hemos conseguido? Estos seis, que no sé qué es Brebaje de bruja Ya tenemos trece muestras inusual Sí, no sé qué, no sé hablar hoy Y poco más Porque de armas vamos muy mal No, ¿sabes qué? Me estoy acordando como un tío Venga y me pegue a ver qué hago A ver qué hago Espérate que yo veo capaz aquí a alguien Estoy comiendo Sí, tengo menos Sí, tengo menos Vale, ya está Estoy contenta Hola, ¿qué tal? Volvemos aquí Vamos a ver Aquí el tío no sé qué nos dio El que nos intentó matar Que luego no nos mató Vale Conseguir todas Bien Monkey the cloud Dice la sierra no la podía usar Porque solo sirve para cerrar Y no para abrir Jaja Saludos A ustedes no le da pena A mí sí A mí sí Nivel 12 ya, gente Ya acabamos de empezar Las transmisiones ¿Dónde? Termi ¿Es esto? Oye, ¿y esto? ¿Qué voy ganando como experiencia o algo? Porque no tengo ni idea No sé cómo va En verdad Afuera, para arriba Hay unas ruedas Unas ruedas A ver, afuera, para arriba Unas rueditas Unas rueditas A ver Aquí ¿Puedes encontrar algo? Vale, búsqueda Oh, muchísimas gracias Termi Muchísimas gracias No sé qué he mandado Pero gracias ¿Qué son esas misiones? Tienes que ir al Entregue eso Ya, entregué ya Pero como que es otra cosa No sé lo que es Sí, claro Vamos aquí, a ver La siguiente Vale Ha llegado el momento Tenemos que acudir al lugar de reunión Especificado en la nota No puedo evitar tener la sensación De que es nuestra última oportunidad De averiguar lo que está pasando Asesino encontrado Vale Vamos a ver qué es Seguro que te matará a mi espejo El de la TV El de la TV Amigo Y esto es cupón Vale Vale A ver qué es Es la tercera misión Son cuatro De hace 1987 Dice Romy Cierra la predicción así haces otra Es verdad Tiene razón A ver la predicción Elijo el resultado Pues elijo el resultado de que Pues obviamente ganó la rosita Ala ya está Venga Ahora seguimos vamos a ver que hacemos Mostrar el evento vale Linde del bosque a ver No porque No si voto este maverick Pues a repartir entre ustedes Lo que hay Vale No tengo curación esto te da cuenta En el buzón creo que no tengo nada De curar No tengo nada Nada De nada Nada Si pero que ya me viene aquí Vale vamos a ir a casa entonces gente Vamos a dejar las cosas Y a ver Donde 80 Gané 60 Ah Donó 80 ¿Dónde? 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 Y ganaste 61 ¿Qué está pasando señor tweets? En autocorrector Ya claro Ya claro Ya claro Ya claro Si en verdad no tiene sentido pero bueno Tu con todo noaste ¿Y te vieron? No 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 habrá nada A ver Pero Madrid perdió Entonces esos días no se fueron ¿Dónde? ¿Dónde? De puta Devolvame los tweets Devolvame los puntos que me los agita Porque me lo agita Porque me lo agita Porque me lo agita Porque me lo agita A ver esto a ver dejamos esto aquí vale a la transmisión no la había visto aquí ropa aunque me voy a poner ahora pero solamente es para un poco enfocar que estoy haciendo con mi vida y todas esas cosas de hambre tampoco casi a ver después por ejemplo de aquí esto esto no aquí probamos en el momento mi perrito vale a ver vamos a dejar esto aquí y yo esto vale una vez repartido todo vamos a empezar a coger gente no sé si recuerdan fíjense la última vez que yo jugué a las de a porno así fue lo de la misión está de lo no sé ha quedado claro algo era cuando así no cuando algo era no me acuerdo exactamente qué era pero algo era esto ganamos aquí y esto no tenía ni pendiente hombre la misión a no al gobierno yo lo entendí con ustedes que pasa no tengo más comida tu último vento con agujeros de guión más drásticos de la historia aquí no llevo como a quedar sin ropa dentro de poco vale ahora cogemos las armas estas estas esta la copa también está casi gastada la otra también entonces lo que no tengo es comida gente no tengo comida no tengo curaciones y 10 vendas voy a hacerme vendas no sé me va a dar para nada para cuatro vendas a ver me voy a poner estas aquí vale pues nos vamos nos vamos para la zonita no tenías skin de mochila dónde está abre la del muerto a ver a ver que nos puede deparar este sitio pues no lo sé vale una predicción es verdad eso eso el mini evento o sea que al segundo apostó 100 yo aposté 3.000 y los demás fueron 170 repartidos a la otra persona de dónde dónde está mi ganancia mi ganancia no lo sé lo que te da a ver nombre de la predicción iba a decirlo pero no mi ganancia me acuerdo ечerá es 10 5 6 5 Vale, estábamos haciendo un poquito más especial, vale, porque son menos otros. ¿Por qué no me apuesto? ¿Para qué? ¿Te apuesto tres mil y no voy a hablar con dos años? Pone apuesto tres mil. Por favor. Vale, vamos a ver qué pasa. Poquito o poco sé lo que pasa aquí. ¿Qué tenemos que hacer? Encontrar al asesino. Supongo. Hay demasiados, no logro escapar nadie. Voy a poner esto aquí. A ver. ¿Tú quién eres? Vale, son solo zombies. Sí. Ah. ¿Diez? ¿Y por qué más? Vamos a ver si descubrimos quién es el asesino, ¿vale? Mira por el mismo acá. Pregunto yo. No sé. No sé. No sé. No sé. No sé. Si ves esto al asesino, todo estaba claro. Todo estaba claro. ¿O es similar a eso? Mi agachado, ¿verdad? Dentro de dos años, o tres, ya domina el juego ¿Y tú que estás aquí? ¿Que sí? ¿Pero que tengo que escapar? ¡Hostia puta! No, pero en el estilo... ¡Esperame! ¡Esperame! ¿Antonillo? Que me duele el pie ¿Esto qué es? ¿Es una llorona? ¿No? ¡Hostia! Si, de verdad tendría que solamente disparar, ¿no? ¡Ah! 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 ¡Y ya! ¿Dónde está? ¡Ah! ¡Pero mire! ¿Y qué hago? ¿Tengo que estar todo el rato aquí? ¿Qué coño está...? ¿Por qué le dispara, tío? ¡Con balines! ¡Vámenos más! ¡Oye! ¡Pero ayúdame! ¡Gracias! ¡Pero qué disparas! ¡No! ¡Ya que dispara, el mutuo! ¡Déjame marchar! ¡Ah! ¡Había que encontrar al asesino! Este era el asesino Quiero un autógrafo Está terminado el trabajo, Cabo Sí, ya acabó Sí, señor Excelente, una cosa menos de la que preocuparse ¡Oh! ¡Eh, eh, eh! ¡Eh, eh! ¡Hola! Que el viejo se cargó al otro Y me intentó matar a mí Me he ido Porque es que no he sabido reaccionar ¿Hola? Pero... ¿Perdón? Increíble Le mató Y el tío Con ropa suave De un tiro De un tiro Chaval O sea, clip, por favor Clip Eso hay que dejarlo ahí Vamos, hay que dejar constancia Por favor, Alex No, clip En serio Wow, chaval Y todo eso se los cargó, claro Madre mía Madre mía Pasa clip Porque tienen que verlo En serio Wow Bueno, pues De momento Yo no he morido Alex o clip ¿Y esto por qué se mueve, gente? ¿La tienda de campaña? A ver, esa tía En serio La señora Freni Vamos a hacer una foto Con la señora Freni, ¿vale? A ver, ¿puedes sacarme foto? Wow Fotito A ver qué tiene la señora Freni Mira tú, qué mierda Tiene la señora Freni Cuerta ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh! ¡Oh, oh, oh! ¡Hag me mate! ¡Hag me mate! A ver, si me veja A ver, fatigo o sea me sale como que hay dos mire risa como se desplomó sin ti pero se acuerda de la señora prenia hasta el señor prenia para las noches calientes en el buque mira y está buqueada no pero sabes que voy a voy a aprovechar que aquí tengo en mi querido buzón una acholilla de hierro vale y vamos a ver esto sí pero no he hecho la predicción yo no le he dado vale pues no me deja tío buggy bueno pues si este hombre se desplomó como si nada vale no sé si vuelven a entrar yo lo he terminado difícil predicción no has terminado ah vale y qué has puesto que he robado mochilas porque nadie me ha matado voy a entrar a ver si se ha buqueado a ver si puedo dar la vuelta yo la escopeta de dios sabes en verdad porque si no no me hubiera cargado a ver si ahora me deja a ver si el mono vota puede terminarla a vale yo no voté ya si solamente voto monkey a ver para la gente de youtube ya que aquí nadie dice nada si alguien le ha dado algo este señor por favor que lo de en los comentarios porque a mí no me ha dejado nada de iban si yo muchísimas de mi vida en el player bienvenido vamos a caminar un ratito podemos un mate cuando llegas a tu destino y hay que tener un vistazo y yo a mí realmente todo lo que está gratis me lo dejaron que es animal royal pues si vas y es el animal cross se come no se dice pero vamos a ver entonces esta información está vacía maverick creo que es un no no sé acabo de verlo mientras veía steam toma ya tío toma ya increíble nunca en mi vida he llegado a nivel 22 de un pase de temporada a ver por favor que alguien me diga dónde encontrar el siguiente puntito no hombre es otra ruedita en un día más de 20 niveles nunca más jamás de las famas y dónde está no hay más niveles más niveles más ruedita que no puedo aquí tío no tengo que poner en casa claro ¿qué era esto? no creo pues no sé aquí seguro que no hay bueno vamos a activar la siguiente a ver cuál es y qué tal pues ya miramos a ver qué hacemos porque no sé dónde que antes me dieron una transmisión y después antes vino un tío que intentó matarme y me dio algo no sé qué me dio exactamente pues eso conseguir más cositas en serio 5 días tengo que esperar vale y cómo se sube esto gente con los puntitos ah solo hay una transmisión y lo que te dio el tipo era cerveza ah 5 horas 5 horas no 5 días tienes 5 horas para matar un montón yo soy tú y haría mucho más vale bueno pues vamos para la casa entonces ah pensé que te daban cosas interesantes sabes cada vez que hacías una misión que te daban algo vale o sea fue solo eso transmisión y las cervezas bueno pues no está mal ni tan mal eso de ahí tienes que matar zombies para que te den puntos a más puntos de la calidad sube si ya lo vi lo que dijiste en el chat de la day y luego también Sergio lo puso en temporada echar un ojo y más o menos miraré qué me interesa para subir los puntos vale voy a ir caminando voy a esperar menos minutillos esperarme menos minutillos dios dios han tome todos si ya lo estás perdiendo ay estoy espalando se sube rápido al principio en verdad es la primera vez que vemos que Kefir pone tan pocas experiencias a ver se supone que en 1,2,3 en barco, en 1 debería andar debería acceder a casa y empieza el segundo no creo que el gran año mal porque en una hora te quitas el primero y tienes que estar esperando dos semanas para que activen el segundo y poder hacerlo en cuanto a otra hora a ver evalúemos 25 puntos que normalmente son tres niveles normalmente incluso diría que hasta dos han sido 22 niveles 25 puntos no han pensado en cuanto tiempo te llevará a hacer esas cosas no lo han pensado mejor mejor que lo hayan pensado los últimos niveles si piden más no, está bien, sí bueno bueno, gente a ver, cuéntenme ustedes que llevan más tiempo jugando que yo esta semana me la he perdido ¿qué tal? ¿cuál es su experiencia con esta temporada? o sea, ¿les está gustando? ¿han conseguido algo interesante que yo me supongo que sí porque ya me han dado la skin de detective yo me supongo que ya todo el mundo la tendrá? Kefir creo que ya ni piensa en los puntos solo dice ya dele tanto y que no moleste claro nos metimos con ellos cuando Santa Claus que fue un coñazo subir el pase y luego dijeron pues venga pues toma los puntos para ti y a lo mejor han puesto de uno en uno la verdad no me di cuenta el uno cuánto era entre Sergio, Kerr y yo hemos conseguido por los envíos esos de seis horas mochilas tácticas reanimadores y algunas armas wow chaval pues sí pero puedes conseguir tarjetas moradas de la comisaría ¡ojo! ¿qué le sale tarjeta morada? ojo pues es que merece la pena pues entra si es que mira yo empezó el viernes en Android y mira solamente llevan una semana a ver a ver te puedes conseguir el adorno del bar ¡ah! y es verdad sí sí es verdad porque espérate ¿qué nivel era? que tengo esto no cuesta ¡ah! por el speak ojo el speak no se olviden a ver el adorno del bar era en el nivel en el nivel 40 pues no queda nada me gustaría mucho este este bueno en verdad me gustaría todo llegar hasta el final porque bueno estaría bien no sé ¡ole! ¡ah! ¡ah! vale vale pensé que se hace ese porque también viene el adorno este ¿para el gratis? ¿o pago? ¿para el gratis? no, no para el gratis para el gratis mira los envíos ahí salen recompensas ¡ah! y ahora voy el plata envío ah pero los envíos no los tengo yo aquí ¿dónde están los envíos? ¿dónde están los envíos? ¡ah! ¡qué chulo! me gusta yo estaría guay conseguirlo vale pues nada yo ya venía aquí a dejar las cosas ¿sabes? no ¿qué te ve? si ah ahí en el esquino a ver aquí esto queda del marito un� oh oh ahora sí Rocky Plays al rescate Ahora Rocky Plays Rocky Plays Al rescate Chan, 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 chan Nos viene de maravilla Ah, se va a dar almacenamiento Ay, qué bueno La inspectora Truquini Siempre se ilusió con las recompensas en esta temporada Pues sí, pues sí Muy buena, de verdad Muy buena Bueno, gente Pues yo creo que como primera toma de contacto Con la temporada Ha estado bien Seguiré haciendo más cosillas No sé si fuera de cámaras o me gustaría traerlo Porque como van tan avanzados Pues yo creo que lo traeré por aquí Chicos, les paso con Gessa Denle mucho cariñito Y nada, que espero que se lo hayan pasado súper bien Y nos vemos en el próximo directo Gessa Gessa, gente Gessa Antonios Chau Suscríbete Suscríbete Dale like al vídeo Suscríbete 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 Dale like al vídeo Y Suscríbete Dale like al vídeo Y